A continuación, presentamos el panel relación del catastro con el registro de propiedad en Latinoamérica, por lo cual el día de hoy nos acompañan como conferencistas la señora Susana Arauz Rodríguez. La ingeniera Arauz Rodríguez es registradora de documentos públicos en el área catastral registral de registro inmobiliario del registro nacional de la propiedad de Costa Rica. Cuenta con un bachillerato y licenciatura de ingeniería topográfica de la Universidad de Costa Rica, máster en sistema de información geográfica y teledetección, docente en la Universidad de Costa Rica, UCR, y Universidad Autónoma de Centroamérica, UACA. Actualmente es miembro de la Comisión de Construcción Sostenible de la Comisión Aeroespacial del Consejo de Acreditación del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Y a continuación, explicaré la metodología de este interesante panel. Los panelistas cuentan con una intervención de veinte minutos cada uno. Dicho esto, dejo en el uso de la palabra la señora Susana Arauz Rodríguez. Adelante, señora Susana, la escuchamos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Susana Arauz Rodríguez. Yo trabajo para el catastro y el registro nacional de Costa Rica. El nombre de mi presentación es Innovación y Catastro. A continuación, para esta segunda jornada preparatoria de CADER SUNAR dos mil veintiuno, tengo el agrado de presentarles la innovación y el catastro del registro nacional de Costa Rica. Vamos a iniciar con los antecedentes. Para mil ochocientos sesenta y cinco, se toma como base de la ley hipotecaria española y se crea el registro público que empieza a funcionar en el año de mil ochocientos sesenta y siete, año el que recibe su primer testimonio de escritura pública. La oficina de catastro general se anexa al registro de la propiedad y se crea por medio de la ley setenta en mil novecientos dieciséis. En mil novecientos setenta y cinco, por medio de la ley cincuenta y cincuenta y cincuenta y cinco, se crea el registro nacional y se elaboran las normativas que regirán la actividad registral. Para mil novecientos setenta y ocho, el registro nacional queda como dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia, que actualmente es el Ministerio de Justicia y Paz. En dos mil nueve, se promueve la creación del registro inmobiliario, donde se fusiona el registro público y el catastro nacional. En el diario oficial La Gaceta se publicó una modificación al artículo segundo de la ley de creación del registro nacional para crear el registro inmobiliario, porque antes de eso, el registro público y el catastro funcionaban independientemente. Cuando ya se crea el registro inmobiliario, se indica que esta creación del registro inmobiliario tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad inmobiliaria registral por medio de los efectos jurídicos de su publicidad, atendiendo a la eficacia y eficiencia en la tramitación de los documentos presentados. El registro inmobiliario, en cuanto a funciones, en el artículo cuarto se indican tres funciones. La función registral inmobiliaria para constituir, refrendar, registrar, mantener y actualizar los títulos referidos a toda categoría de derechos reales y los derechos personales susceptibles de registración. Las otras dos funciones son la función catastral registral, que consiste en calificar y registrar los documentos provenientes de los agrimensores y del catastro técnico, y la función catastral técnico, que consiste en formar el mapa catastral, que incluye la definición de los procesos técnicos de levantamiento catastral, la ejecución del levantamiento catastral, la implementación de las acciones de mantenimiento y la actualización. Todo esto conforme a la legislación vigente y lineamientos establecidos por la dirección de registro inmobiliario. El registro inmobiliario actualmente se compone de el catastral técnico, el catastral registral, la normalización técnica y el inmobiliario registral. Son departamentos del registro inmobiliario. Entrando un poco más en materia y llegando ya al catastro, para el año 2000, mediante un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, se crea el proyecto BitCatastro, que tenía como objetivo primordial financiar la regularización del catastro y el registro de tierras. Al realizar catastro en la totalidad de los predios del país, debidamente georreferenciados y compatibilizados con la información de la propiedad inmueble. Así inició el proyecto del mapa catastral, dando más seguridad jurídica a los administrados, basado en una unificación de la información, tanto al registro público como al catastro nacional. En cuanto a los antecedentes del área registral catastral, en el año 2003, al recibir documentos en papel en el catastro nacional, se analizaban con los insumos análogos que las oficinas gubernamentales tenían en ese momento. Lo que teníamos, porque para ese año aproximadamente entré yo ahí a trabajar, eran rotafolios de planos catastrados, apelados en estanterías con códigos para fácil localización, fichas catastrales, dos juegos de hojas cartográficas de todo el territorio nacional, marcadas con colores para zonas importantes, tomos de bienes inmuebles, expedientes legales, leyes, decretos y circulares. Para ese mismo año, para el 2003, el 28 de junio, se implementa la herramienta de sistema de información de planos SIP, que actualmente funciona y que tiene más actualización. Previamente se había escaneado todos los planos de la base de datos análogos. En esta herramienta se pueden observar planos catastrados, documentos presentados por los topógrafos, en el diario y ahora en otra plataforma digital y otros servicios para calificación y consulta. Aquí, como ustedes pueden observar, están las opciones de presentados, catastrados, fraccionamientos, hojas cartográficas, circulares y otros detalles. Me pareció que esas siete eran como las más importantes. En el año 2009, por medio del plan piloto para el mapa catastral, algunos funcionarios del Catastro Nacional iniciaron labores con insumos del proyecto Bitcatastro en el distrito de mansión de Nicoya, en la provincia de Guanacaste. Este fue el primer, ese es como llaman como el distrito chineado, que nosotros digamos como el mimado, ese tiene hasta puntos GPS y todo esto. Este era un plan piloto para poder ver las bondades que tenía lo que estaba haciendo el proyecto Bitcatastro, ¿verdad? Los productos que estaba entregando este proyecto. Con este plan piloto se evidenciaban las mejoras en la calificación de documentos públicos catastrales, ya que la herramienta tenía información actualizada a los movimientos del distrito, movimientos registrales, y se podía alimentar con el trabajo de los profesionales en topografía de grimensura. Ya para el año dos mil once, el primero de noviembre de dos mil once, se hace la primera declaratoria de zona oficial en el país para Santa Bárbara de Heredia, que ese es otro cantón en donde se oficializaron cinco de sus distritos y también la isla del coco. Actualmente existen alrededor de ciento ochenta distritos a nivel nacional que cuentan con su declaratoria oficial. Para el área registral catastral, en la parte de innovación y catastro, ya entrando más en materia, desde que entró en vigencia la primera declaratoria de zona oficial en el país, los documentos que se ubican en esa zona deben ingresar debidamente georreferenciados y adaptados en el sistema de coordenadas oficial, que es el CRTM05. El mapa catastral actualizado permite que al presentarse un documento, este pueda ser analizado con los últimos movimientos del predio en la zona catastral. El diario de catastro, que hoy se llama Diario Único, recibía documentos por ventanilla que se ingresaban con un número de asiento impreso en el documento, se escaneaba el documento, se indexaba y después se digitaba su información. Al terminar esta labor, se llevaba un reparto de documentos en papel para que los registradores analizaran los documentos. para el año dos mil doce, se crea un convenio entre la Junta Administrativa del Registro Nacional y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en donde se implementa un procedimiento para el trámite electrónico de planos. Se crea el administrador de proyectos de topografía, el APT. En el año dos mil dieciocho, se oficializa la plataforma APT y se ingresa en un proceso en el que los repartos son duales. Nos llegaban planos del diario, los planos físicos y nos llegaban por parte electrónica, nos daban una lista. Y los podíamos ver en el sistema de información de planos que les dije anteriormente. Finalmente, para el año dos mil diecinueve se establece que se tiene un año calendario para finiquitar los documentos de papel que aún ingresan por el diario y así dejar como único registro la plataforma de APT. Actualmente, el sistema es totalmente digital para recibir y enviar documentos catastrales, lo que favoreció que el proceso no se detuviera ante la pandemia del COVID-19. Los insumos que actualmente se utilizan para la calificación de documentos catastrales son las imágenes del sistema de información de planos, el SIP que les dije anteriormente, que contiene planos catastrados, diseños de urbanizaciones y condominios, documentos para calificar, presentaciones que están activas y presentaciones que están caducas. Además, se cuenta con el CIR, que es el sistema de información de registro inmobiliario, mosaico de planos inscritos. Tenemos ahí mapa catastral, las zonas oficiales y zonas en proceso, capas de zonas indígenas, capas de zonas de protección, propiedades del Estado y sus instituciones, mojones de la zona marítimo terrestre, casos especiales, hidrología, curvas de nivel, cobertura de ortofotos, escala 1 en 5 mil al 99.2 por ciento y en escala 1 en mil al 100 por ciento del territorio nacional. También contamos con el CIR, que es el sistema de información de bienes inmuebles, donde se puede buscar por finca, por plano catastrado, por propietario, por tomos, por concesión y otras opciones. En el sistema se publicitan todas las fincas inscritas del país y se pueden observar los gravámenes, el valor fiscal, el área, el plano catastrado, el propietario, los linderos, segregaciones, antecedentes y los movimientos registrales que haya tenido esta esta finca. También contamos con el APC, que es hermano del APT, es el administrador de proyectos de construcción para visualizar proyectos de condominios y su distribución de filiales en diseños de sitio. Esto después del dos mil trece, ya no ingresaban al CIP, sino que ingresaban aquí al APC. Tenemos también una página web de enteros bancarios, estos enteros bancarios se ligan a la presentación para poder corroborar que han pagado los timbres completos por medio del área que vayan a escribir en el documento. En la parte de legislación, esta parte también cambió y pensamos que también tiene que ver con la innovación. Lo primero que se hace en el reglamento este del dos mil ocho, el treinta y cuatro tres tres uno guión J, es definir la zona catastral y la zona catastrada. Parte del territorio nacional donde el proceso de levantamiento catastral está en proceso de la zona catastral y la zona catastral, la parte del territorio nacional, que el levantamiento catastral ha concluido y se ha oficializado por decreto. También en el artículo tercero se habla por el del mapa catastral, es un mapa de un sector, sección o subdivisión que indica la localización y los límites de las propiedades individuales. Muestra ubicación y linderos de las tierras y aguas del dominio público, fiscal y privado del estado, municipios y entidades autónomas y semiautónicas. Así como los inmuebles de propiedad privada o poseída por personas privadas y sus respectivos números catastrales. Muestran recursos naturales y su uso, fronteras y límites con sus de sus divisiones territoriales. Otra de las innovaciones que tiene la parte de legislación es el artículo 71, porque antes del 2008 todo plano que se inscribía, que no generara movimiento, se quedaba, digamoslo así, como dando vueltas en la base de datos. Y eso lo que hacía era que generaba mucho ruido. Entonces ahora se indicó para el artículo 71 desde el 2008 y ahora una modificación que se hizo la semana pasada, que ya entró en Gaceta, se hizo una instrucción provisional para para los planos, para que cuando no generen movimiento registral no se queden haciendo ruido en la base de datos. Entonces para planos de fraccionamiento, divisiones, reuniones de inmuebles, un año a partir de su inscripción tienen tiempo para generar movimiento en el registro público. Los planos de información posesoria, tres años a partir de su inscripción. Los planos para concesión, tres años a partir de su inscripción. En los planos del estado estos ya no caducan. En el reglamento del 2008 tenían cinco años para caducar. En este del 2021 en esta modificación ya no caducan. Para los planos con otras razones de inscripción que se hayan inscrito antes del 6 de mayo del 2021 tienen un año de vigencia. Esto por cuanto desde 1998 los movimientos registrales que se hagan en registro público o al de la redundancia necesitan llevar su plano catastrado como requisito. Otra de las innovaciones para el catastro en cuanto a legislación es para el artículo 94 que indica que todos los documentos que se presenten al catastro deben estar debidamente georreferenciados. Esto estaba en el reglamento pero no se le había dado todavía apertura a que los compañeros topógrafos inscribieron sus documentos con georreferenciación a nivel nacional sino que sólo se estaba dando a nivel de zona catastrada. Ya ahora con esta directriz 02 del 2021 a partir del 1 de julio del 2021 es que ya todos los documentos tienen que ingresar debidamente georreferenciados. También tenemos el artículo 78 que es el artículo para inscripción de planos en zona marítimo terrestre. Antes de de esta reforma los documentos tenían que ir hasta el instituto geográfico para recibir un visado y regresar al registro para que nosotros los inscribiéramos. Pero ahora hay unos lineamientos desde el 2016 estas directrices del registro inmobiliario y del instituto geográfico que les permiten a ellos ya que el instituto geográfico tiene toda la línea de zona marítimo terrestre de marcada en el CIR. Ellos pueden tomar esos puntos, amarrarse, georreferenciar sus planos e enviarlos por el APT. Nosotros los verificamos y si todo está correcto se pueden inscribir sin ese visado del IGN porque ya el IGN ya oficializó esa capa de datos, ¿verdad? Entonces esta es otra innovación para con respecto a los tiempos de inscripción de planos en zona marítimo terrestre. también tenemos el artículo 79, 80 y 85 que corresponde a visados tanto municipales como de instituciones públicas, el CONAI, el MINAE que son el CONAI es para zonas indígenas, el MINAE para zonas protegidas y otro otros instituciones y con cuando cuando nos damos cuenta que estamos dentro de esta pandemia pues obviamente tenemos que ver cómo cómo hacemos para meternos en toda esta parte digital y todas esas instituciones cuentan con servicios en línea para emitir sus visados atendiendo a esta situación del COVID y en otro tanto también para agilizar los procesos. Esto ya mucho antes del COVID ya la tecnología nos había llegado y teníamos que aprovechar la verdad. ahora entrándonos un poquito más en lo que es el mapa catastral que es el insumo estrella de registro inmobiliario en la parte catastral yo les quiero mostrar un poco en el área registral catastral en la parte de innovación catastro tenemos el mapa catastral que antes tenía las hojas cartográficas como insumos clave para poder ubicar calles y accesos. Esta se puede ver aquí todavía se utiliza como insumo oficial como estas son las calles y los magenta que se ven aquí son las certificaciones municipales de vía. Estas certificaciones municipales de vía son inventarios que nos dan las municipalidades para nosotros poder publicitarlos en el CIRI y que los topógrafos puedan tener acceso a ella. También se ven aquí los predios que están en verde y estos números de acá son los identificadores prediales son únicos para cada predio y están compuestos por provincia, cantón, distrito, número de finca, duplicado y horizontal. El duplicado era que en algún momento se encontraron fincas que tenían el mismo el mismo número, ¿verdad? Digamos la finca cien mil y la finca cien mil, una ubicada en la provincia de San José en el cantón de Curio de Abad y la otra ubicada en la provincia de San José en el cantón de de Coronado. Entonces a una le ponían una y a la otra le ponen una B. Entonces ahí hay un espacio para poner letras. Y la horizontal es para las filiales y las matrices en condominio. El mapa catastral está conformado por varias capas. Entre ellas, las más importantes son las capas de demarcación, donde vienen todas las capas que tienen que ver con las instituciones públicas, el Ministerio de Ambiente, el CONAI, el IGN y otras instituciones, el Instituto Costa de Electricidad. También tenemos la línea de zona marítimo terrestre, tenemos las presentaciones y la calificación, la red vial, la división política, las hojas cartográficas, que en este caso podemos usar las hojas cartográficas diez mil, veinticinco mil y cincuenta mil que están oficializadas, las ortofotos uno en mil, ortofotos uno en cinco mil y otro montón de insumos que vienen dentro de estas mismas capas de fondo, ¿verdad? En la tabla de metadatos se puede observar que existen espacios para provincia, cantón y distrito, para duplicado y para propiedad horizontal. También se indica un espacio para número de finca. Se establece un número de identificador predial, único para cualquier parcela a nivel nacional, compatibilidad de los datos de catastro y registro, así como su relación plano-finca, el bloque en el que se ubica, el número de predio y la parcela, porque pueden haber varias pero pueden no ser continuos. En el mapa catastral, para cada predio se posee identificador predial, número de plano asociado, el que indica en el asiento registral, número de finca, parcela y bloque. Además, la información contenida en los metadatos para cada predio nos indica el estado en que se encuentra el mismo, por medio de compatibilización, relación plano-finca, inconsistencias y modificaciones. En esta parte, con respecto a las inconsistencias, es lo que nosotros podamos encontrar cuando hacemos la conciliación de información. Entonces, aquí podría ser que el predio no tenga información o que al predio le haga falta el plano catastral y que tenga un exceso de área, que tenga un traslape con otros planos, que tenga un traslape con las vías públicas, que el plano está publicitando dos asientos registrales, que el plano no está bien ubicado en el distrito, que en ese identificador predial hay más de una finca, cosas como esas zonas que se publiciten. Se tiene además una herramienta que localiza algunas inconsistencias cuando se debe calificar una presentación contra el mapa catastral. También se encuentran coordenadas nacionales oficiales, CRTM 05, se localizan capas de fincas de instituciones gubernamentales, se tiene además una capa de mojones a todo lo ancho y largo del país en la zona litoral para diferenciar la zona de concesión, 150 metros, tierra adentro, y la zona pública, 50 metros, que es lo que llamamos la playa. Y se tienen ortofotos actualizadas y se realizan vuelos con drones para casos especiales. Las municipalidades han aportado certificaciones municipales debidas de sus inventarios, existe simbología de aguas en escala 1.000 y escala 1.000 para verificar la afectación que tienen algunos predios. Se tienen como base las hojas cartográficas oficiales en escala 1.000 en 50.000, 1.000 en 25.000, 1.000 en 10.000 y las ciudades que están en 1.000 en 10.000. Y ya llegando al final de esta exposición, una de las cosas importantes que tenemos como innovación en catástrofe es que hay servicios en línea. Todo esto se venía gestando desde el 2019, como a mediados del 2019 más o menos, pero se pone en práctica con la emergencia del COVID. Y resulta bastante bueno con respecto al tiempo de respuesta para poder atender las consultas de los agremiados, en este caso los topógrafos. Entonces tenemos consultas y apelaciones virtuales. Desde este año se implementó a partir de gestiones del colegio de ingenieros topógrafos de Costa Rica y la anuencia de la dirección del registro inmobiliario, las apelaciones virtuales, donde los profesionales en topografía y agrimensura se pueden conectar con el registro nacional y mediante plataforma Teams hacer sus consultas en vivo. También tenemos la consulta por medio del CIRI, en donde los profesionales en topografía y agrimensura por medio del CIRI pueden gestionar sus consultas que serán atendidas en los días subsiguientes. Se presenta de manera innovadora un sistema que permite cargar montajes de planos y otras pruebas para resolver casos. Además se sigue manteniendo la atención presencial. Esta atención se brinda desde hace muchos años y aún se presta el servicio, pero en tiempos de pandemia el servicio es menor del que se da en el año 2019, incrementando el trabajo en las redes de trabajo para los coordinadores de proceso en la subdirección catastral. Y una de las novedades que se tienen es la atención en mapa catastral, que esta atención se brinda tanto virtual como presencial y se establece un número de citas para atender casos que se encuentren dentro de los distritos declarados como zona catastral. Para terminar, les dejo aquí la bibliografía consultada para poder hacer esta ponencia. Uno puede ver a lo largo del tiempo que el cambio que se ha hecho es bueno tanto para la población, para el país, para los administrados, para los topógrafos. Y yo que tengo 17 años de trabajar para el registro nacional, les puedo decir que haber pasado del papel a la parte tecnológica es todo un boom, porque pues obviamente tienes la información en casa para poder laborar en la parte de teletrabajo, pero igualmente tienes un tiempo de respuesta más corto, tienes los documentos a mano. Y una de las cosas más importantes que yo rescato de esto es que, si bien es cierto, pues la pandemia nos pone a generar más ideas para poder tener más innovación. Hay una parte en la que nosotros mismos desde mucho antes habíamos estado trabajando en esto, porque lo del teletrabajo se había implementado desde el 2019 en Costa Rica, en la parte de las instituciones públicas, ya se tenía en la parte privada, muchas personas hacían teletrabajo, pero para el gobierno fue una transición desde el 2019, y nos ha resultado bastante bien. Como les digo, el sistema de APT empezó a funcionar un poco antes de que entrara la pandemia, pero ahora con todo esto tenemos la prueba de que sí podemos hacer este trabajo y todo con herramientas tecnológicas. Realmente pienso que ha sido muy bueno. Después de esta pandemia, pues ha sido muy bueno ver que nosotros mismos tenemos ideas para generar y para poder dar un mejor servicio al administrado. Yo les agradezco bastante que nos hayan invitado para que nosotros pudiéramos mostrar también todo lo que nosotros hemos podido generar, no solo con lo de la pandemia, sino a nivel de catástrofe, todo lo que hemos evolucionado, como les dije antes, desde el papel hasta llegar ahora a sistemas digitales. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos mucho la presencia de la anterior expositora. Gracias.